Mi amor por béisbol nace inculcado por mi papá, que mi papá siempre fue súper béisbolero y para él en mi casa era o le ibas a dos equipos o no le ibas a ninguno. Eran aranjeros y los yankees de Nueva York. Y el que no le fuera a esos equipos estaba fuera. Mi papá fue el que nos enseñó el béisbol. Mi papá se sentaba con nosotros, nos explicaba las jugadas, nos explicaba quién estaba en cada posición, qué hacía cada posición. Y mi papá como un médico se le llevaba siempre trabajando y cuando queríamos pasar tiempo de calidad con mi papá, era sentarnos a ver un juego de béisbol. Era pelearnos por quién se sentaba en sí de mi papá. Porque sentarse en sí de mi papá era, te va a preguntar la jugada. Y el por qué marcaron doble play, y el por qué marcaron el infil fly, y por qué se ponchó si la pelota se le cayó al catcher. Y tenías que estar súper atento al juego y esperando tu pregunta, o voltear a mi papá y al hijo que veía que no estaba poniendo atención en el juego. ¿Por qué pasó esto? Entonces siempre era ver el juego, disfrutarlo, y aparte el examen de béisbol que nos ponía en mi papá. Y me tocaba de que yo no podía venir a un juego por escuela o algo. Y hasta mi papá me ha mandado un mensaje de que, qué aburrido que no viniste porque eres la que más me contestaba las preguntas. Y para mí era un orgullo que le preguntaban sus amigos. ¿A tus hijos les gusta el béisbol? Y que él dijera, tengo una hija mujer y que sabe más de béisbol que yo, y que a veces que a ella me tiene que explicar. O ahora a los jugadores nuevos de Naranjeros, que ahora me toca venir en otra faceta al estadio, y yo sentarme en sí a mi papá y decirle, este jugador es esta posición, y estas son sus cualidades, y batea así y así. Y eso lo aprendí a mi papá y le complementé el conocimiento. Es recordar mi infancia. Recordar a mi papá. En los asientos que nos peleábamos por sentarnos enseguida a mi papá, el mejor ambiente, nos hicimos amigos de los de atrás, de los de enfrente. Era que no viniera alguien de la familia o no viniera a nuestros lugares y pasar, por ejemplo, por aquí, que el vecino, están bien, ¿por qué no vinieron? O sea, era, y mi papá siempre nos dijo, en tercera, mi abonado siempre va a ser el lugar de tercera, aunque él fuera muy naranjero, porque es la afición metiéndose con el rival, y la carrilla, y las risas, y es recordar, porque pues toda mi infancia, tanto en Electro Espino como aquí, fue el lado de tercera. Y tantos y bonitos momentos, porque era pasar tiempo con papá, con mis hermanos, con mi mamá, cuando animamos a venirse, porque a mi mamá no le gusta el béisbol, le tuvo que gustar por nosotros, porque cuando quería, o sea, la atraíamos a la fuerza, y pues le fue gustando, y mi hermano y yo, pues estamos metidos en este ambiente, y estar y recordar la diana naranjera de chiquita, que se ponía, me acuerdo en Electro Espino, la naranja en el cachete, que te la pintaban, y es muy bonito, y una no niega la cruz de su parroquia, como decimos. ¡Gracias!